¿Has notado que después de la última actualización de Dota 2, tu computadora funciona más lento, experimentas mucho retraso y tus FPS han disminuido? No te preocupes más, en PowerZone tenemos la solución perfecta para ti. En este video te mostraremos cómo mejorar el rendimiento de tu PC y disfrutar el Dota 2 como un profesional. Así podrás volver a la acción en poco tiempo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún consejo útil de nuestro canal. ¡Comencemos! Antes de comenzar te aconsejo seguir estos pasos para mejorar tu experiencia de Dota 2. Abre la configuración del juego, ve a Propiedades, luego selecciona Archivos Instalados y haz clic en Explorar. Dentro de la carpeta Content, busca la carpeta Dota y cámbiale el nombre a Panorama. Una vez hayas realizado este cambio, probablemente te preguntarás si realmente ha sido alguna diferencia. Bueno, déjame ser honesto contigo, no tengo una respuesta definitiva al 100% sobre por qué esto afecta al juego, ya que la información al respecto en internet es muy escasa. Aún no he profundizado mucho este tema, pero puedo decirte que personalmente he notado una mejora en el rendimiento del juego después de hacerlo. Sin embargo, es importante destacar que esta carpeta, al igual que otras carpetas de Panorama, son muy innecesarias y su impacto podría variar según tu configuración y hardware. Si en algún momento experimentas dificultades después de cambiar el nombre de la carpeta, puedes volver aquí y simplemente eliminar el número que agregaste en el nombre de la carpeta. Ahora, vamos a un método que definitivamente funciona al 100%. Ve a la carpeta Game siguiendo el mismo procedimiento que realizamos cada vez que hay una nueva actualización del juego. Si aún no lo has hecho, es importante que lo hagas. ¿Por qué necesitas hacer esto? Bueno, aquí está la clave. Necesitas reanotar las carpetas para que haya una unidad al final de cada una de ellas. Pero es crucial, ya que cuando se lance la próxima actualización, estas carpetas se duplicarán automáticamente. Entonces, para asegurarte de que tu juego funcione sin problemas y aproveches al máximo las actualizaciones, no olvides realizar este procedimiento en la carpeta Game. Es una práctica que puede marcar la diferencia de tu experiencia de juego. Así que no te saltes este paso. Dirígete a la carpeta BIM, luego entra a la carpeta WIND64. Aquí encontrarás la aplicación de Dota 2. Haz clic derecho en ella. Selecciona propiedades y luego ve a la pestaña compatibilidad. Marca la opción optimización de pantalla completa y desactiva la configuración de ajustes de PP alto. Asegúrate de aplicar los cambios y luego acepta. Ahora, desplázate hacia la carpeta Core. Como mencioné antes, aquí también encontrarás carpetas duplicadas. Es importante eliminar las duplicadas y seguir el mismo procedimiento que mencioné anteriormente. En esta carpeta Core, también notarás la carpeta Panorama. Aquí se encuentran los recursos de fuentes en diferentes idiomas. Te recomiendo eliminar todos los idiomas excepto el que dominas y entiendes mejor. Luego, cambia el nombre de la carpeta FONS. A continuación, dirígete a la carpeta principal de Dota 2. Elimina la carpeta de Item Builds, que se crea automáticamente y que en realidad casi nadie utiliza. A menos que seas completamente nuevo en el juego. También en la carpeta principal de Dota 2, elimina la carpeta de Panorama. No hay ningún truco especial aquí, simplemente elimínala. Sin embargo, en la carpeta de Panorama hay tres subcarpetas. Y la carpeta FONS es importante para la carpeta de Dota. Si decides eliminarla, se verán así y notarás que los FPS aumentan un poco más. Así que si prefieres hacerlo, adelante. La carpeta Images no es esencial, por lo que puedes eliminarla. Pero la carpeta Videos es interesante, ya que almacena las animaciones de los héroes cuando vas a la pantalla de selección. Si tu PC no es muy potente, eliminar esta carpeta mejorará el rendimiento o puedes renombrarla agregando un número al final. Si no entiendes la diferencia entre nominarla y eliminar la carpeta, en realidad no hay ninguna. Solo que cuando eliminas la carpeta, la tiras de la carpeta. Y cuando renombras, no tienes acceso a la carpeta. Porque al momento de iniciar el juego, no podrá encontrar la carpeta. La siguiente carpeta es Replays. Aquí tienes libertad para gestionar tus repeticiones. Si no necesitas repeticiones antiguas, puedes limpiar esta carpeta para liberar espacio en tu disco duro. Y hacer que tu juego sea más fluido. Ahora, vamos a abordar la carpeta CFG. Si no estás familiarizado con lo que te estoy hablando, puedes encontrar un enlace en la descripción que te guiará sobre cómo crear este archivo de configuración. La idea detrás de este archivo de configuración es que contiene una serie de comandos que pueden ayudar a aumentar los FPS en Dota 2. Estos comandos reducen los efectos visuales del juego, lo que a su vez mejora el rendimiento. Yo personalmente uso esta configuración, pero simplemente tener el archivo aquí no será suficiente. Enseguida, te explicaré cómo activar estos comandos para que surtan efecto. En términos generales, ya hemos terminado con la configuración de las carpetas. Continuemos con la optimización de Dota 2. Ahora, dirígete al menú principal del juego y luego a la sección general. Aquí debes deshabilitar la interfaz de Steam y borrar los datos de la interfaz. Además, asegúrate de que el modo VR esté deshabilitado, ya que la mayoría de las personas no juega Dota 2 en realidad virtual. Ahora, llegamos al punto más importante. La configuración de los parámetros de lanzamiento. Entre los muchos disponibles, te compartiré los que personalmente me han funcionado mejor. Así que, siéntate cómodo mientras te explico para qué sirve cada uno de ellos. Novig. Este comand evitará que se reproduzca el video inicial de Dota 2 al iniciar el juego. Esto acelerará el tiempo de lanzamiento y, además, te protegerá tus oídos si tienes el volumen del juego demasiado alto. Novig. Elimine el anti-aliasing en el texto, lo que puede mejorar ligeramente los FPS a cambio de tener un texto ligeramente menos suave y bonito. No Joy. Desactive el uso del joystick en el juego, lo que puede reducir el uso de memoria y, en última instancia, mejorar el rendimiento. Mac Enable Background Max 0. Este es un comando crucial para aumentar los FPS. Al configurarlo en 0, no verás los personajes durante la selección de héroes, lo que puede aligerar la carga de tu procesador y mejorar los FPS. Te recomiendo encarecidamente usar este comando para obtener un rendimiento óptimo. FFS Max 0. Este comando cambia la configuración de los FPS máximo. Te aconsejo que los ajustes según la capacidad de tu computadora. Hype. Este comando da prioridad a Dota 2 sobre otros programas en ejecución en segundo plano, lo que puede mejorar el rendimiento, especialmente en computadoras de gama media o baja. FRET 165. Forzará el juego al ejecutarse en la frecuencia de selecciones, lo que puede mejorar la fluidez dependiendo de tu monitor y rendimiento. NOV TV. Este comando limita el número de sombreadores de vértices a 256, lo que puede mejorar el rendimiento en tarjetas gráficas, de gama media o baja. Ahora, imagínate tener que escribir todos estos comandos cada vez que inicies Dota 2. Por suerte, hay una manera más sencilla de gestionarlas. Mediante un archivo de configuración que se activa automáticamente al iniciar el juego. Esto se logra con el comando EXEC AUTO EXEC. Así que, con estos comandos de lanzamiento y ajustes, podrás optimizar tu experiencia en Dota 2 y disfrutar de un juego más suave y con mejores FPS. Ahora, quiero compartir contigo otro conjunto de consejos para mejorar tus recursos en Steam y, por supuesto, optimizar tu experiencia en Dota 2. En primer lugar, ve a la pestaña Ver en Steam y selecciona modo reducido. Esto te ayudará a liberar memoria y acelerar un poco más las cosas. A continuación, en Steam, ve a las propiedades para establecer un parámetro importante que se encuentre en la descripción de este video. Esto hará que Steam siempre se inicie en modo reducido, lo que puede marcar una gran diferencia en el rendimiento. Luego, dirígete a la unidad de disco local C, sigue la ruta Windows, SITEM32, DRIVERS, ETC y abre el archivo HOST. Este archivo te permite controlar el acceso a diferentes dominios de internet, lo que es especialmente útil para optimizar tu experiencia en Steam. Aquí están los parámetros que puedes agregar en este archivo. SteamCommunity.com Esto evita que se abra tu perfil y niegue el acceso a la comunidad de Dota 2 y a tu biblioteca. Si deseas dar permiso, simplemente agrega un hashtag al inicio. Dota2.com y TripleLodeDota2.com Estos son dominios propios de Dota 2, que se utilizan en el menú principal del juego. Como cuando un jugador busca una partida, al bloquearlos, no podrás ver partidas en vivo. Así que tenga en cuenta esto si usas Dota Plus. Store SteamPowered. Este parámetro bloquea el acceso a la tienda de Steam, lo que puede ayudar a ahorrar datos y recursos del juego. Y finalmente te proporcionaré este Bootstrap, que es un arrancador de Steam. Que te permitirá iniciar Dota 2 en modo silencioso. Esto significa que Steam quedará en segundo plano, ocupando muy poca memoria. Solo tendrás que especificar su ubicación y los parámetros de inicio se configurarán automáticamente. Esto es especialmente útil si deseas reducir aún más el impacto de Steam en tu sistema mientras juegas a Dota 2. Estos consejos y ajustes adicionales pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento de tu juego y en la optimización de los recursos de tu sistema. He estado utilizando estos métodos durante más de un mes sin problemas, así que te lo recomiendo y espero que sean útiles y que disfrutes de una experiencia de juego mejorada. Espero que estos consejos te hayan sido de gran ayuda para optimizar tu experiencia en Dota 2 y Steam. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo más contenido útil para mejorar tus juegos, no dudes en suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. También déjanos tus comentarios y preguntas, estamos aquí para ayudarte y recuerda que puedes ver más consejos y detalles en la descripción de este video. Gracias por ver y si estás interesado en aprender sobre la configuración de Autoexe, asegúrate de revisar el siguiente video. Gracias por tu apoyo y sin nada más que agregar, yo soy Yorx y nos vemos en el próximo video. Chao.